Música Con el arbitraje de May Palomino le ganó Cantolao 3 a 1 universitario un primer tiempo en el que Cantolao empezó teniendo las mejores opciones este mano a mano de Palacios tras un corner a favor de la U que lo ejecutó mal y que lo agarró mal parado, Palacios queda frente a Carvalho y parecía que Carvalho iba a volver a ser la figura que fue contra Melgar pero esta es básicamente la única atajada que terminó teniendo en el partido Palacios se va acercando demasiado, le cierra el espacio al Fajeme le achica bien Carvalho en una de sus grandes virtudes que es caminar el área la primera pelota parada y ya anunciaba Cantolao que podía inquietar acá hubo una serie de rebotes, la gente Cantolao reclamaba algo que no veíamos Valera la rechaza, la pelota parecía que iba hacia el arco, iba hacia afuera pero Carvalho le mete la mano, este no es el mismo corner, es otro y esta vez es Palacios, tras el corner de Tallima que le gana Guarderas que tenía la marca individual hay una pequeña cortina, le gana el espacio casi sin saltar apenas salta, la coloca en una esquina y Cantolao en un corner encontraba la primera diferencia a su favor Universitario que había salido a jugar con un 4-2-4 con dos puntas, con Valera y Enzo Gutiérrez tiene esta situación en una pelota que cruza bien Chávez esquina que había iniciado el ataque como muchas veces trasladando la pelota desde atrás por los centrales de Universitario se encuentra con el balón, no le puede pegar bien y se pierde el empate en la primera llegada de Universitario en los primeros 45 segundo corner, esta vez no es Tallima sino es Yuriel Celi el que lo ejecuta sale mal Carvalho, entre mucha gente pierden la marca de Sánchez que se va al segundo palo, Levin lo que va a pasar, lo intuye pone la cabeza y la termina empujando con el arco vacío para marcar el 2-0 para Cantolao con el que terminaron los primeros 45 minutos en el segundo tiempo arriesgó la U, sacó a Soto el lateral izquierdo lo metió a Murrugarra para meter un volante más 3-3-4 era el sistema que ponía comiso y le dio resultados rápidos porque Alex Valera marca su primer gol de Universitario apenas a los dos minutos del segundo tiempo Guarderas había pasado al ataque se liberó un poco Guarderas con el ingreso de Murrugarra y Valera ante el error del lateral izquierdo Núñez termina de zurda poniendo el 2-1 parecía que la U se lo llevaba por delante que empezaba el segundo tiempo con todo para superar a Cantolao de hecho tuvo alguna situación adicional Valera va a hacer muchos goles en la U pero en este lateral ya empezaba a mostrar Leyes que estaba para el gol también no había hecho un gran primer tiempo le gana la posición al Fajeme utilizando muy bien el cuerpo es de las cosas que mejor hace se queda sin espacio, sin recorrido de la pierna para definir y Carvalho termina cortando lo que podría haber sido el tercero de Cantolao pero tendría revancha el 33 porque Palacio se lo llevó a pasear a Chávez Leyes lo hace pasar de largo a Quina no le pierde el sentido a la pelota la encuentra y le rompe el arco a Carvalho más o menos desde el punto del penal para poner el 3-1 Palacio fue de la figura junto a Tagima y a Sely y Leyes que parecía, uno en la previa hubiera dicho si Leyes hace un gol es de cabeza no, también puede hacer goles con la pierna derecha y marca el tercero tuvo más acciones canto al lado de peligro acá Tagima le pega de zurda al segundo palo empezaron a haber muchos cambios en universitario entró Quispe entró Larios entró Ceballos entró Murrugarra que después salió entró Carpio y acá Enzo Gutiérrez que le puso muchas ganas casi marca el descuento del 3-2 con un fuerte remate al primer palo que lo controló bien Mimusín ayudado por el palo y hacia el final un buen servicio de Ceballos para Valera el centro de Valera que nadie la puede empujar y ahí se iban las últimas chances de universitario como para descontar y meterse nuevamente al partido ganó bien Cantolau al final tanque con 3-1 justo es una victoria justificada en la forma como planteó el partido Jorge Espejo y en este caso y en esta jornada que viene aquí ... Gracias.